Ya estamos de nuevo, si ahora sí está mejor. Ahí va, ahí yo me escucho bien. ¿Me escuchas a mí? Sí, sí, sí. ¿Estamos bien entonces? A ver, a ver. Ahí tienes un altavoz, ¿verdad? Sí, tengo un altavoz acá. Bien, bien. Y por mí está bien. Dale, genial entonces. No, no, no. Esto es más que nada para... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? El tema es la... El tema es la... Demasiado, demasiado. Claro, hermano. Sí, o sea... ¿Y estás probando para cantar? ¿Cómo? Sí, estás aprovechando para... Sí, de hecho sí. Estaba aprovechando todo el tiempo que estamos ahora en el cierre, ¿no? Para producir música, para hacer temas y bueno, para entrenar también. Porque ya arranca la temporada de FMS de nuevo, entonces tengo que... Bueno, tendríamos que reactivar todo. La gente tiene que empilarse de nuevo, tiene que estar de nuevo constantemente compitiendo para llegar en forma, sobre todo. Pero con respecto a la música, sí aproveché mucho el tiempo como para poder hacer varias canciones, armar nuevos proyectos, que también, que bueno, si no se dan este año, se espera que se den entre el plazo de este y el otro año. Entonces, como que... Le hemos tratado de ver el lado bueno. Creo que no solo yo, varias personas o que están en este medio del freestyle o que están, digamos, en esto de la música también, han aprovechado esto de acá y la han tomado a su favor para poder sacar nuevas cosas, nuevos proyectos. Claro, claro. Ahí pone... Otra vez del eco. Otra vez del eco. No, de nuevo el eco. Me parece que es por el eco. Ahora debe ser por el eco. Ahí está. A ver, ahora hablo. Ahora hablo. No, me escucho. Se sigue estelando el eco, ¿no? A ver, ahí. Ahí, habla, habla, habla. Vamos a probarlo. Ahí me escucho más abajo. Ahí me escucho más bajito. No, está mejor. Ahí está, ahí está. Ahí creo que está bien. Dale, buenísimo. Bien, bien. Eso que decía, no, o sea, de FMS, aparte. FMS, Perú, primer año. Llegó el momento. Llegó su momento. Llegó su momento. Sí, hermano. Al final, creo que ya es algo que la liga se merecía bastante, que la gente en el Perú se merecía bastante, los futsalers, porque de hecho hay muchísimo nivel, hay bastante nivel. Hay gente que está en el under, que es muy poco conocida, pero que creo yo que con un pequeño impulso o un ascenso y entrando a la liga va a cambiar totalmente la cara del freestyle peruano a nivel mundial, que es lo que se espera con los que ya estamos adentro de la liga y los que van a tratar de luchar el ascenso, creo que todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Tratar de hacer que el freestyle peruano se potencie mucho más de como ya está. Claro, no, aparte, tiene grandes exponentes también la liga. Hasta Jota. Están grandes, negros, negros. Ya ellos tienen un nombre importante. Claro, sí, hay gente que la rompe, que ha hecho muchísimo por el freestyle. Como ya dijiste tú, Jota, ¿no? Jota es de mi ciudad, entonces es como que aquí en Trujillo la situación siempre ha sido un poco de tener que buscar mucho la oportunidad en capital, ¿no? Entonces, es un poco complicado, un poco difícil para los raperos de provincia, digamos, poderse dar a conocer o poder salir a representar más. Y creo yo que con esto de FMS va a ser como que un impulso, una vitrina y una oportunidad para todos. Ya, y hay que decir, ¿no? En el mundo de la ciudad de la capital, aquí me imagino que quizás que era una sola plaza, ¿no? Que también viajar para ir a la principal, no sé si. Sí, y o sea, lo peor es que, por ejemplo, muy aparte de tener que viajar así, teníamos que, por ejemplo, nos daban un cupo nada más, por ejemplo, por ciudad. Y aquí teníamos un montón de representantes. nos daban un cupo, pero la cuestión fue que empezó a disminuir con el paso de los años. Yo recuerdo que más o menos en el 2016 clasificaban 3, 4 a la nacional y iban a Lima. Y con el tiempo fue bajando el número, ahora clasifica uno o a lo mucho uno. Creo que ya a veces ni siquiera dan cupo, entonces es como que la situación se ha ido complicando más. Claro, como que costó, ¿no? Pero ahora, pero ahora como que se establece un poco. Se establece un poco. Sí. Bien, bien, bien. ¿Y tú lo conocías tan de sorpresa? De competencias en calle, de la... ¿A quién? No, en general, no, un poco de chico, a quien pudiste combater, combater, tiki-yak, tiki-yak. Sí, yo empecé mucho, empecé en las plazas, Empecé bastante en freestyle de plazas, me gustaba mucho competir en plazas. Cosa que, después de Red Bull, igual he seguido compitiendo en plazas, en soporte alterno, OP09, que es, digamos, mi familia, que es donde yo estoy batallando constantemente con la gente que comparto más. Rapsuela, que es aquí en Trujillo, que es donde empezamos muchos, donde empezó Jota, donde empezó Goss también. Y, sí, he visto bastante nivel en varias plazas, me gusta competir, me encanta bastante. y creo que, pues, es buenísimo, ¿no?, que se pueda adaptar a conocer, que pueda salir. No, y aparte veo ahí la gente, ¿no?, que te pone el mejor, el mejor, futuro campeón de FMS, FMS, o sea, subió mucho a Torpollo, eso está bueno, te lo notas, ¿no? Sí, sí, sí lo notaba mucho, claro que, en un principio, lógicamente no fue, sino en un principio fue todo lo contrario, había como que mucha, mucha vibra negativa de parte de toda la gente, pero creo que con el tiempo ya se fue calmando un poco eso, se asimiló un tanto, y, y bueno, ahora como que estoy muy agradecido con las personas que me dan su apoyo, de aquí a mi misma ciudad, mis amigos, de Lima, de otros lugares también, de otro país igual, y me encanta mucho eso, siento que, es un compromiso que yo tengo de darle siempre lo mejor de mí, de entregar mucho más de lo que ellos me están dando, del cariño, el apoyo, y, bueno, eso. Bien, y aparte es impresión, ¿no?, impresión, ¿no?, tipo de, no, no, claro, y ahí veía, ¿no?, el teléfono, que lo puse al principio, que lo puse al principio, lo que sacaste, y ya nada, lo que sacaste, y ya nada. Sí, eso fue un freestyle, o sea, se grabó en una toma. Bien, o sea, lo mejor salía ahí, lo mejor salía ahí, lo mejor salía ahí. Con un amigo que era, que es Cris Marcelo, que es productor de T7 Produce, que es una productora de acá, de la misma ciudad de Trujillo, y fue mucho antes de la regional, mucho antes de... hay dos posiciones de vuelta, ¿puedes bajar un poco el altavoz? A ver, vamos ahí. ¿A cara? ¿A cara? Ahí está, ya, yo estoy bien. Dale, vamos bien. Listo. Nada, puede pasar igual, no puede pasar. Mira, aprovecho la pregunta para aceptar un poco de Drex, ¿no? O sea, que no, ¿cómo se tiene la nacional? ¿Qué año para ti? Uno de los mejores momentos. Sí, hermano, fue, bueno, fue un momento bastante inolvidable, creo que como freestyler o como batallador es algo que todo el mundo en sus principios desea, ¿no? Es algo que todo el mundo quiere. De hecho, mi sueño, uno de mis sueños principales era pisar la nacional, y yo creo que con el simple hecho de haber pisado la nacional, yo ya estaba satisfaciéndome de absolutamente todos los sueños que había tenido en un principio. Y pues si eso había pasado con simplemente estar ahí, pues ganarla fue como que, fue la alegría multiplicada por mil, hermano, la indescriptible, la verdad. Compartir con gente que yo había conocido antes, y no solo lo digo por Jay, lo digo por Hamper, que también participaba en esa Red Bull, lo digo por Goz, que es un compañero de siempre, por Ramset, que también lo vi campeonando antes. Entonces, conocernos, compartir con ellos, compartir tarima, compartir las experiencias también, porque tuvimos, días antes fotografía también con todos, algunas entrevistas con ellos mismos. Entonces, fue muy chévere, fue mucha buena vibra, y no, me sentí súper feliz, hermano, es uno de los momentos más bonitos de mi vida. Qué bien, aparte de la unidad, como que te reciben, por lo que vean, por lo que me han contado tus compañeros, que si son nuevos, te reciben, mira, acoplarte, está bueno. está bueno. Sí, es buenísimo, hermano, porque en realidad uno no se siente, digamos, de otro planeta, no se siente menos, ¿no? Porque ves a un grupo que está, hacen un grupo, empiezan a conversar entre ellos, y uno no siente que no es parte de ellos, sino te reciben, te hablan, te conversan, tratan de entablar lazos contigo, y temas de conversación, y todo eso, entonces es súper chévere, se siente mucho la unión, se generan nuevas amistades, y es algo que yo valoro bastante. Mira, ahí por ejemplo a David, ¿no? Que te pregunta, ¿un Team Perú, en una level, en algún futuro, estaría bien? Me gustaría, me gustaría bastante, me gustaría bastante, me gustaría bastante. De hecho, a mí me gustaría ser team, no de ser mal el team actual, te juro, yo creo que el team actual, el Team Perú actual, está muy bien, está muy bien consolidado, lograron, y creo que los hechos hablan por sí solos, no son campeones mundiales, y la partieron, la súper rompieron. Yo creo, a mí me gustaría participar, sí, sería con un team nuevo, sin, digamos, retirar a los campeones, ¿no? Porque ellos como que, siento que ya es un equipo muy, muy consolidado. Entonces, si a mí me preguntarían si quisiera participar y con qué team sería, pues, a mí me gustaría participar con Kian, con Skill, con Diego también, formar ahí un equipo, ¿no? Sería genial. La nueva escuela, llegó ahí al team. la nueva escuela también. Genial, genial. Mira, antes de seguir con las batallas, tenemos tres preguntas que les hacemos a todos, que son fáciles, sencillos. La primera es, ¿qué nos puede pasar en tu herradera, en tu refrigerador, en tu herradera, algo que necesites, sí o sí? Sí o sí. ¿Cómo? Se te ve justo, Dima, queda ahí todo. Sí, aquí está la televisión. Bueno, o sea, cuento como que eso no tiene que faltar, nunca. No, 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 súper llena, todo el tiempo, de pasada una, de pasada otra también. Bien, 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 ahí va, esa queda. La segunda es, para ver tu lado, para atrás, cinefili, tu lado de qué, ¿qué pasa en la cuarentena, en una serie que viste, en una película, que te gustó? Estaba viendo documentales, una persona que no se pega mucho a la serie, he visto que todo el mundo está publicando esto de Dark, yo no la he visto, para nada, La Casa de Papel la vi, pero antes, y en cuarentena me lo he pasado viendo muchas, este, documentales, teorías conspiranoicas, una persona esa que le gusta. Está bueno, está bueno. Está bueno, y bueno, estaba mucho, estaba mucho metido en eso, estuve viendo también, este, conspiraciones, teorías, este, extraterrestres, ese tipo de cosas, hermano, una locura. Sí, los reptilianos, ¿no?, que causaron el coronavirus. Los reptilianos, la gente con escamas, los hombres pez, pizza gay, de todo, hermano. Hay mucho, hay mucho que dicen esto de, que están entre nosotros, que son locos, que van entre nosotros, nada que ver. Sí, hermano, yo tenía una profesora de la cual no sabíamos nada, ¿sabes? Era como que, llegaba a su clase, siempre se comportaba súper raro, se sentaba y nos observaba todo el tiempo. Y 30 minutos después de observarnos, hacía clase, ¿entiendes? Era como que, llegaba, se sentaba, se ponía las manos así, y empezaba a mirarnos a todos. Durante 30 minutos, exactamente. 30 minutos después empezaba su clase. Pero era una locura horrible. Y no sabíamos cómo, no sabíamos dónde vivía, solo no sabíamos su nombre. Un saludo para mi profesor Isabel, si alguien está viendo. Claro, sí, 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 que, bueno, te quedó marcado, te quedó marcado. Sí, hermano, es el punto. Vea, mira, la última es, si tuvieras que darle un puntaje a la cuarentena, ¿no? Uno, del uno al diez, del uno al diez, es que ya no la aguantas más, no te vas a salir tu tiempo allá. Ya, y diez, lo contrario, ¿qué te gusta? Yo creo que podríamos evaluar a la cuarentena en trimestres, no, en etapas, ¿no? Como que en un principio todo el mundo le daba un uno y con el pasar del tiempo se fueron adaptando y ahora, bueno, no todos, pero creo que varias personas sí han empezado a adecuarse, a ver la manera de estar ahí. Entonces, yo le pondría un siete, ¿no? Como aprobando con la justa. Ah, genial. Pero es uno de las notas A. Es uno de las notas A. Hay muchos de todos. ¿Y hay algo que extraña, ¿no? ¿Qué es antes? ¿Plazas? ¿Plazas? ¿Jugar a algo? ¿No era tan deportivo que, digamos, yo no tenía tanta afinidad por salir a jugar, pero sí era como que full competir, plazas, compartir con amigos, disfrutar un poco, ¿no? Entonces, extraño un tanto eso, poder entrenar básicamente en un face to face, en una plaza, eso ya no se puede hacer ahora. Uno no sabe cómo está su rendimiento en batallas. Por ejemplo, yo no tengo ni idea de cómo me irá enfrentándome con alguien porque hace tiempo que no lo hago. Entonces, creo que extraño un poco más ese aspecto. Y viajar, sobre todo, porque viajar es hermoso. Sí, y el punto, quizás, positivo, ¿no? de este tiempo de este tiempo de este tiempo de este tiempo. ¿Tienes alguno que...? Creo que me ha dado más tiempo de poder pensar en lo que me falta hacer y plantearme proyectos nuevos y muchas maneras o muchas estrategias de poder desarrollarlos. Genial. Bueno, a ver, por lo menos es algo que quizás sin esta cuarentena no podías haber hecho. Está bien, está bien. También. Y creo que a la mayoría les ha servido para poder compartir más tiempo en familia, ¿no? Conocerse más porque hay hogares como el mío que, por ejemplo, cada quien es por su lado a veces es como que no nos vemos tan seguido, ¿entiendes? Y creo que en muchas personas o en muchas familias eso se ha dado que ahora que estamos en tiempo de cuarentena ya tienen tiempo de conversar más, tienen tiempo de ver más entre ellos y eso es buenísimo. Claro. Y antes que decías el tema de entrenar, ¿no? Porque eso, sin estar con alguien enfrente es difícil. Pero, ¿no te gusta que te vas a ponerte una base y ponerte una cara y eso? Sí, sí, la hago, hermano, sí, sí, le he hecho, le he hecho, le he hecho con formatos FMS. Me encanta. Ah, genial, bueno, bien. Ah, genial, bueno, bien. ¿Vas? Sí, bro. Pues así prácticamente, bien. Pues así prácticamente, bien. Mira, hay que decir FMS. Tú cualquier pregunta que me haces, tú puedes responder adelante, no hay problema. Claro, claro, vamos a ir. Pero, mira, esta me parece curiosa. ¿Qué curiosa? de Rodney, ¿no? O sea, le dirías a James. No sé si primera fecha de FMS, imagínate la primera fecha de FMS 2020. Ahí. No lo sé, no, no me gustaría batallar con él en primera, en la primera fecha de FMS. Tal vez en Red Bull, sí, pero en FMS, no. En FMS, en primera ronda, no. En FMS, me gustaría competir en primera ronda con Stick o con Strike. Sí. Que me parecen personas que, por ejemplo, lo digo con Stick porque Stick para mí me parece que es el mejor del país. Es un tipo que ha ganado todo lo que, lo ha habido y por haber, entonces me gustaría enfrentarme con él. Me gustaría medirme. Genial. Y aparte, ahora, no, el tema de arrancar ese que van a estar todos desequilados que no sabes al final a quién quieres o a quién no, porque van a estar todos muy parejos. Sí. O sea, difícil. Sí, va a estar todo desquadrado. Y mira, voy a aprovechar la otra de Rodri, ya que, ya que, tenemos una tabla, tenemos una tabla que le pregunto, ¿no?, a tus compañeros, a tus colegas, si pueden tirar un, dos, tres, no hace falta que sea enorme, ¿no? Lo que piensas que van a estar ahí, casi círculo. Ya, yo creo que fijo van a estar, este, en los tres primeros yo veo a Necroz, Jace y Stick. Ah, bien. Ah, bien. O sea, no específicamente en un orden, no en ese orden, pero creo que ellos van a estar ocupando los tres primeros lugares. Genial. ¿Y esas de otras ligas, no en otras ligas? Argentina, España, ¿te gustan estas pantallas? Sí, me gusta mucho la FMS España. Me encanta. Bueno, porque creo que es la primera que vi. Y la de Argentina también me encanta bastante. Me gusta mucho. Me gusta cuando empezó también, ya no la he visto tanto, pero a sus principios sí me parecía brutalísimo. ¿Tienes algún preferido en Argentina? Stuart. Uf. Este año tiene mucha ficha, tiene mucha ficha. Sí, ese tipo es muy bueno. Papo, me encantan los minutos de Papo, me encantan, hermano, son súper bailables, son adictivos, bro, son adictivos. Es el típico minuto que después te lo acuerdas, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a decir, te da este minuto que lo recuerdas como una canción, así, de darle todo. Sí. Hay uno que ha hablado de eso, ¿no? Hay uno que recuerde de Papo, ¿no? No sé si de Papo. Yo creo que si lo escucho lo puedo repetir. Mientras lo voy escuchando me voy acordando. Nada, claro. Y una tuya, alguna rima tuya que le hayas visto mal, que le hayas visto mal, que le ha quedado como fuck, qué bien que le, fuck, qué bien que le. Hubo una rima, pero fue en plaza y fue como que súper broma, súper en chiste, que fue con un amigo que se llamaba Mel, y esa rima me gustó bastante por la forma en la que entré en el trap, ¿no? Porque hice dos barras, dos patrones de doble tempo y me salió perfecto, ¿no? Muy bien. Me encantaba mucho porque fue la primera vez que hice doble tempo, me sorprendí a mí mismo, me hice palmitas a mí mismo porque nunca me había salido tan así, ¿no? y le dije en un compás de doble tempo, ahora habla de chistes de esta maldita cagada sabiendo que para eso tú eres la menos indicada ya que la última que te dijo me pierdo en tu mirada tardo como siete años va a poder ser encontrada, hermano. fue algo que es una batalla que paro escuchando cada rato porque me encanta mucho ese patrón de doble tempo pero bueno, más rápido, no hay una base de trap, fue buenísimo. Sí, aparte de escucharlo tanto, ¿no? como que el momento de freestyle ya te queda, te queda guardado y ya está. Sí, sí, ya está. Y ahora al revés, ¿no? Al contrario, hay veces que algunos me pueden responder y otros no tanto. ¿Tienes alguna que te acuerdes que te hayan tirado? Claro, una que no me deja dormir, hermano, la de el broma, ¿no? Pero esa la recuerdo porque la gente no deja que me olvide, ¿sabes? Es como que cada cinco minutos si hago transmisiones vivos y publico algo empiezan a comentar ah, yo soy el broma, si broma, ah, está ahí acordándose constantemente de todo eso. No, ahora tienes revancha contra el Joker, ¿no? Sí, ya tenemos revancha, ya sale este mes por P.U.R. Así que vamos a estar ahí, ¿no? Y va a ser con temáticas sobre todo, así que... No, genial, vi ahí en tu Instagram que traigas a los 4 de julio, ¿no? En live stream. Sí, ahora por P.U.R. Genial, no, aparte, qué competidor, ¿no? Joker, cualquier joint en realidad, joven en realidad. Bueno, he tenido la oportunidad de batallar con los dos. Con Hawker y con Joker. Bueno, con Joker sí logré ganar, pero Joker, bueno, fue el internacional y hasta el mundo conoció el almano. No, aparte, Joker iba, se iba a jugar, se iba a jugar. Sí. Es difícil, es un regal difícil. Sí, para alguien como yo que no conoce nada de fútbol, hermano, es un pecado. Claro. y imagínate, ¿no? Una posibilidad, una FMS internacional, ¿no? De algún futuro año, algún futuro año. ¿Te gustaría ir contra elismo en particular? Contra RC. ¿Cuál, ¿cuál es el mexicano? El de España, el de España, el de España. Ah, el español. Ah, el español. Sí. Qué lucha, ¿no? O sea, flow. Sí. Me parece un tipo que tiene mucho, mucho flow, entonces me gustaría ir. Bueno, aparte, lo que tiene RC que te engancha, ¿no? En el momento de decir es competidor, como que te engancha. Te dan ganas de seguirlo escuchando, de responderle, de batallarle, entonces entiende mucho RC, entonces me gusta mucho su estilo también. Ah, bien, bien, bien. Y, a ver, antes había visto una pregunta, creo que se me pasó. Dale, dale. Espera. Que la tengo por ahí atrás. La tengo por ahí atrás. O sea, eso, como te decía antes, da mucho apoyo. Y que de todos lados, hay uno que pone ven a España. No, ya estoy, ya estoy por ahí, pero que sé, triste. No, bueno, pero supongo que era un buen recuerdo, no sigue. No, sí, me queda el recuerdo de la internacional callejera, la de Plaza. Mira, esta, por ejemplo, algún, para que David, ¿te acuerdas que fue tu primera batalla? ¿Qué viste? Sí, sí, la recuerdo, la recuerdo, la recuerdo, la recuerdo, la recuerdo. Mi primera, la primera batalla que vi fue J. Vertu versus Stick. Ah, clásico. No la vi, digamos, en vivo, pero fue la primera batalla que vi en YouTube, la primera vez que yo veía dos personas, dos peruanos en una batalla. Claro. Ahí como que, sí, empezaba, empezaba a surgir, empezaba a levantarse a ir los peruanos. Sí, de ahí me empecé a enganchar ya con eso de ahí, porque, bueno, fue lo que fue. Claro, aquí sí se hizo súper querido, entonces era como que ya empezábamos a ver aquí en YouTube mucho más seguido el Frieza y por ahí fui enganchando también. Bien, bien, bien. Aparte, me vino a la cabeza, ¿no? La final de J. Yo estuve justo cuando fue esa internacional, que fue la internacional que fue aquí en Perú, la nacional se hizo en mi ciudad, se hizo aquí en Trujillo. Ah, justo. Yo estuve, yo estuve como público en ese momento. Bien. Estuve ahí, digamos, en público, viendo campeonera J. y levantando la mano. Y ahora contra él, ¿no? Sí, hermano, y ahora que íbamos a compartir en ese canal, es buenísimo. Hemos tenido la oportunidad de batallar en Rapsuela, que es una plaza aquí en Trujillo, ¿no? Ya después. Y pues J es una persona muy endeñable, es un amigo muy, muy leal, muy chévere, una persona que comparte y transmite mucho, sobre todo. Sí, se nota, se nota. Sí, se nota, se nota. Mira, quizás no muchos lo saben, ¿no? Muchos lo saben, ¿no? Gióma, ¿tu nombre? ¿Cuándo es tu nombre? ¿Cuándo es tu nombre? Mi nombre es Gustavo Guevara Vallejos. Ah, bien, fue Lipsen, vi por ahí, ¿no? Quizás ahí investigando un poco, y es Lipsen, ¿verdad? Sí, es Lipsen, en realidad es separado, hermano, era Lipsen, así, dos palabras, ¿no? Pero como que se escribió todo junto, todo pegado, y se quedó Lipsen, y ya hasta la fecha se quedó Lipsen. Ah, claro, o sea, tú lo querías separado, y bueno, era separado, ¿no? Era separado, pero al final se terminó poniendo todo junto, y ya quedó como Lipsen. Queda bien igual, alojo, a mí me gusta Lipsen, es rápido, te acuerdas, te acuerdas, te acuerdas, y eso que en un principio fue Lipsen, ni siquiera fue Lipsen, fue Lipsen. ¿Y Lipsen, ¿de dónde te viene? ¿De dónde te viene la originalidad? El Lipsen me viene mucho de lo que es la meditación interna, me guío mucho por este aspecto, ¿no? Me encanta bastante. Y Lipsen viene de pequeño, entonces, yo era como que de esas personas que pensaban mucho las cosas, y, y dije, pues, no, o sea, Lipsen es pequeña meditación interna, de las cosas que uno necesita para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, es como que, para poder, digamos, para que algo te salga bien, necesitas una pequeña meditación interna, entonces, se le Lipsen, ahí, no, está brutal, vamos a ponerlo. Te cuadró justo, te cayó ahí como una... Sí, hermano. No, bien, y a veces es lo más difícil, no, me da el nombre, es como, ¿qué ahora? Es como, ¿qué ahora? Sí, sí, uno no sabe qué ponerse, tampoco uno sabe cómo quiere llamar. Claro. Tengo un amigo que tiene el nombre más original del mundo, en un año, porque él ya tiene cuatro o cinco años haciendo rap, y su nombre es Pablo Ramos, así, tal cual, su nombre rapero es Pablo Ramos, y es el mismo nombre que presenta en su DNI, tal cual, sube sus temas como Pablo Ramos, hermano, toda la vida. Es una buena estrategia para... ¿Cómo te llaman? Pablo Ramos, ¿cómo te llaman? Y quedó, pues quedó como Pablo Ramos, y hasta la fecha se llama Pablo Ramos, ¿no? Y tiene temas y traducciones, así. Ah, bueno, bien, 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 Pablo Ramos. Pablo Ramos. Y pega, ¿no? Se escucha, se escucha, se escucha, bueno, Pablo Ramos. No, te vas a enfrentar, ¿no? Nipsen contra Pablo Ramos, te impone un poco, te impone un poco. se siente, se siente, se siente, se siente imponente. Sí, 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 o sea, ojo, ¿cómo es una buena batalla? Dile ahí que se tiene una batalla. No, ya Pablo dejó hace tiempo las batallas, él está dedicado 100% a hacer música, pero con él empezamos en el colegio, pues. Ah, bueno, bien, compañero. Desde la época, desde su época de colegio hasta la actual, se sigue llamando Pablo Ramos. Genial, genial, me sería horror que un día se lo cambie, ¿no? Mira cómo un día está. Sí, hermano. Es mi beck, recién me hace bits también. Ah, bueno, bien, y no probaste, quizás, tirarte fría en su vasca, fría en su vasca. Sí, tengo, escribí un tema en una base de Pablo, lo está subido a mi feed de Instagram. Ah, lo voy a buscar. ¿Estás muy lejos? No, está ahí nada más, chiquita. A ver, ahora lo encuentro, ¿no? Porque, con un video de IGTV, clack. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Ah, batalla escrita, RAM 2, ¿no? No, no, lo voy a mostrar, porque parece raro, estoy hablando solo, así mirando para arriba. Para arriba. Mira, este, aquí tengo el teléfono de GTV. Oh, por Dios, qué guapo. Ese, ese, exacto, ese. Este. Sí, mal inicio el video, no es algo con la cara súper tapada. Estoy terminando. Voy a tener que oír un corto. Se te ve fresco, cómo se dice. Se te ve fresco, cómo se dice. Sí. los que están interesados en instrumentales, el beat, el trap o bumba, los que hay con Pablito Ramos. Y bueno, quería compartir la sesión previo con ustedes. Espero que les guste. Es una parte del tema. Buen beat. Esa es una de los beats, dale. Buen beat. Buen beat. me gusta, me gusta. está, 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 está trabajado. Está, está trabajado. Sí, está muy bien. Lo escribimos así de un tiro también, porque el beat está buenísimo, me encanta, esa clase beat me encanta también. Sí, 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 sí. te veo en algún futuro, ¿no? Un álbum, ¿no? Un álbum. ¿Te lo utilizan? ¿Te lo utilizan? Quizás ahora, bueno, en el tema de cuarentena, se te da tiempo, pero es un libro para pensar. Sí, tengo un loro que está, que grita horrible. ¿Está bien ahí tu background? Sí, a ese lado. Mira, 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 Ahí, solemos hacer rondas rápidas, de vez en cuando, que la gente vaya poniendo así, preguntas rápidas, que te voy a responder así en un segundo. Mira, por ejemplo, ¿cuál es tu mayor motivación? De Carlos. Mi mayor motivación. Si tienes alguna, quizás. Mi familia, de ley. Bien. ¿Son muchos en tu familia? Bueno, básicamente es mi hermano, mi abuela, mi papá, y yo, y mi mamá, ¿no? Ah, genial. Bien, bien, bien. Mira, hay otras que siempre es algo que son, ¿cuánto mides, por ejemplo? No, lo sé, pero te juro que es algo que aún no he definido. No sé cuánto, cuánto mido, pero sé que no soy tan chiquito, y que tampoco soy tan alto, ¿no? Entonces, soy como que en una estatura promedio. Mity. Sí, no, no tan enado tampoco. A ver, sé que soy más alto que Necros, pero más chiquito que Jace. Ah, Jace es alto, igual. y Jace es alto, ¿no? Más o menos tamaño choque por ahí. Genial. Bien. No, si te das cuenta, van así, ¿no? Claro. Estoy como que por acá, por el medio. Sí. Playa o piscina, que le dicen. Piscina, hermano, le tengo mucho respeto a la playa, pero prefiero la piscina, ¿no? Bien. Yo aprendí a nadar, pero más, ¿sabes? Era cuestión de ahogarse, revolcarse, terminar tragando arena. Estás más profunda. ¿Vas a ir a ganar la FMS? Voy a ir a hacer todo lo posible por sacar el MVP. Por lo menos de 4 o 5 jornadas. ya después lo que pueda suceder, básicamente, no estoy seguro. Tengo ganas de ganarla, sí. Pero tengo más ganas de destacar. Y mi prioridad es no descender, más que ganar, es no descender. Porque necesito, necesito encontrarme con goce en FMS. Prácticamente, yo estoy entrando por la salida de él, entonces, él sabe que lo quiero bastante, que es un amigo al que aprecio mucho, entonces, a mí me gustaría enfrentarme con él en FMS. Y es algo que hemos hablado, así, entre los dos, que nos hemos prometido vernos ahí, sí o sí, entonces, mi prioridad es encontrarme con él en FMS. Bien, hay que cumplir la promesa, entonces, aguanta ahí. Sí, estamos ahí dándole duro también. Genial. Esta, justo te lo iba a hacer. Mira, pregunta Piero. Pregunta Piero. La que domina no es mejor, ¿no? ¿Qué ronda de FMS? ¿Qué ronda de FMS? ¿Qué más te gusta por ahí? Yo creo que el hard mode. Yo creo que el hard mode. Me encanta. El hard mode, el string mode, me encantan mucho. Y, y a decir verdad, no me va tan bien en el easy mode, pero me va mejor mucho en el string mode. No sé si me ha suelido. Qué raro, ¿no? Mientras menos tiempo tengo para improvisar, mejor me sale. Una cuestión un poco extraña mía, ¿no? Pero, no sé. Siento que me va a ir muy bien en ese aspecto. Bien. Mira, Drex, otra, otra serie con profundo. Eso me gustó. ¿Cómo se siente Gustavo con la que le está pasando? A ver, yo creo que como Gustavo me siento tal cual, ¿sabes? Es como que mi vida sigue siendo la más normal de todas. Yo sigo compartiendo con mis amigos, sigo saliendo con mi familia. Sigo haciendo, digamos, las cosas que hacía antes. Sigo teniendo las mismas prioridades como estudiar, como entrar a la universidad. Pero como el ITS en sí ha sido un giro muy, muy fuerte, básicamente ya no, digamos, ya no es tanto el irse esforzándose para conseguir un cupo, ¿no? Ahora como que te invitan a los eventos y, bueno, es un poco extraño porque yo estoy acostumbrado mucho a pelearme eso, ¿no? Y lo hago. Lo hago. Incluso después de Red Bull, peleé una regional, peleé una nacional y fui a una internacional que fue la de Gold Battle, que estuve en Argentina, que fue en Mendoza. Entonces, luego también hubo otra competencia que era rap en la casa, que también tuve que pelearme una regional, tuve que pelearme una nacional y, bueno, la internacional se canceló por este tema de la cuarentena y todo eso. Pero era básicamente porque quería ascender, ¿no? Entonces estaba tratando de sacar todos los puntos posibles de por ahí. Pero bueno, ahora ya estamos de adentro. Igual, las ganas de competir están siempre. Sí. No, tenías que pelearla aparte en todo. Sí, no era... Pelearla aparte en todo. No era un día para los... No me invitaron a eventos mucho, ¿sabes? No me hablaron de tantos eventos o eventos importantes, ¿no? Como, digamos, o level, en duplas o algún evento grande. Entonces, será como que las ganas de... Mis ganas de estar ahí, de participar, siempre han estado, siempre están también. Entonces, uno... Y siempre he tratado de hacer todo lo posible por ganarme un grupo, ganarme un lugar y seguir batallando y seguir representando. Bien, que al final como que es lo importante, ¿no? Es la constante, ¿no? Mantenerse ahí. Darle ahí, darle todo. Bien, bien, bien. Es un buen mensaje. Es un buen mensaje. Está bien. Está bien. Esta me pareció interesante también. ¿No? ¿No? Pues qué ley, hermano. Me encanta. Yo me he criado básicamente con Roku, ¿no? Escucho mucho los mismos grupos que están acá, que son Guns N' Roses, Nirvana, Iron Maiden, HTC, que, bueno, que son, digamos, grupos, por decir, ya de más magnitud, grupos anglo también, como Queens, Dead Zeppelin. Ah, bien, bien, bien. Me gusta. El rock solo americano también me encanta mucho, como aquí en Perú, Mojarras, Jarmiteros, en Argentina, el mismo Charlie García, Abuelos de la Nada, que era el grupo anterior, el mismo Calamaro, y bueno, y eso, me encanta mucho el rock, me encanta bastante. ¿Te ves en algún futuro? Incluso uno de mis proyectos era poder hacer rock, hermano. Uh, justo antes te iba a preguntar, o sea, ahí, tirando para ese lado, ¿no? Si te veías en el futuro en eso. Sí, lo haría, lo haría. Tengo toda la intención, tengo toda la intención y todas las ganas de hacerlo. Bien. Nada, aparte, quizás como el freestyler, como que está muy metido en el mundo de rap, hip hop, pero también, o sea, ese artista completo, ¿no? Sirve todo. Sí. O sea, sí, sí, sí. Sí, aquí en Argentina, que está en la cabeza, ¿no? O sea, de todo lo que salieron de batallar, y de repente están ahí arriba, y bueno, uno también puede intentar. Puede intentar. Sí, sí, hermano, a mí me encanta eso, me gusta muchísimo. Ah, genial, genial. Ahí, ahí, esta me pareció curiosa también, curiosa también. A veces, no, no lo tratan mucho, ¿no? Si vamos, arte o deporte, es un tema complicado. Es así. Yo lo veo como un arte, ¿verdad? Más que como un deporte, porque un deporte, digamos, un jugador se puede retirar, ¿no? Un jugador se puede retirar, y deja de practicarlo. Pero el arte vive con uno. Sí. El arte siempre está así. O sea, pueden pasar mil años, pero tú vas a seguir siendo artista, porque lo sigues viviendo, lo sigues sintiendo. Entonces, yo creo que el freestyle es algo así. Uno puede, digamos, tener, de acá a 80 años, tal vez yo no compita, se acaban las competencias, pero voy a seguir haciendo freestyle, porque es algo que ya vive conmigo, es algo que me gusta, es algo que creo yo, no voy a dejar de hacer, pero competir, sí, como que eso se puede terminar tarde o temprano. Claro. Pero artistas creo que duran para siempre. El arte es algo que, sí, es algo eterno. Y quizás ahí tu familia, que decíamos antes, ¿cómo es que tomó este crecimiento, en 2019? Claro. Un boom. Es un poco curioso, hermano, porque mi familia no sabía que yo estaba tan metido en el mundo del freestyle, hasta que gané la regional, ¿sabes? Tipo, bueno, me voy a rapear un poco, no vayas. ni siquiera les decía que me iba a rapear, les decía, ¿saben qué? Voy a salir un toque, ya regreso. Y regresaba, ya rapeé. Y cuando regresé de la regional, recuerdo que fue un día cualquiera, porque yo llegué con el trofeo, de hecho, vine en transporte público, de regreso a mi casa. Con el caliente copito. A super lejos venía con el trofeo en la mano, y así, plan tranquilo, voy a ir a mi casa, abrí la puerta, estaban cenando, y dije, ah, mira, gané esto. Ah, ya cena. Y entonces, dejé las cosas de ahí, y regresé a cenar. Ya después, cuando, después para la nacional, ya se dieron cuenta que, y con todo lo que, lo que ha venido aconteciendo luego, ya se dieron cuenta del verdadero peso que tenía el freestyle. Claro, que era importante, en serio, claro. Sí. O sea, ellos me veían tus batallas, ¿no? El batalla, ¿no? No, ni siquiera sabían que batallaba por último. ¿Y ahora? ¿Ahora? Ahora que ya saben que está bien. Ahora sí, es un poco incómodo, porque a veces, yo estoy aquí en mi cuarto, y salgo a la sala, y están viendo una batalla mía, y es como que, ah, la vergüenza, quizás. Sí, me da vergüenza. Nunca, no me acompañaron nunca, digamos, a un evento, tampoco les dije que me acompañen, porque, no sé, no me gustaba tanto eso. Y después, ahora prefiero que lo vean así, a veces lo ven por stream, a veces solamente lo ven, es decir, por YouTube, pero ya, ahora, ¿no? Antes, me imagino que con la familia debe ser medio extraño, ¿no? Como en tu escenario, ¿no? Van a estar ahí abajo, y... Van a estar ahí abajo, y... Sí, cuando yo me fui a la nacional, de hecho, mi mamá pensó que me iba a un local pequeño, con un, digamos, unas 200 personas, unas 100 personas máximo, ¿no? Entonces, y ya, cuando volvió la transmisión en el premio, además, se le salió el orgullo de madre, ¿no? Ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Sí, claro, te saca fotos a la tienda, y le damos a la tienda. Sí, sí, iba así con la señora de la tienda, ¡ay, es mi hijo, mira! Claro, claro, claro. Bueno, a ver, es una linda experiencia, tanto para ti, como para ella. Sí, sí, me encanta mucho ese poder compartir con ella. Ah, genial, mira, que puedes confirmar esto, ¿no? Que dice Álvaro, que estás teniendo derecho, ¿puede ser? Sí, ya empezamos el ciclo en la universidad de acá, online, y vamos a estar. Genial, bueno, bien, está teniendo Álvaro, ¿cómo? Digo que Álvaro está pendiente de tu... Álvaro está pendiente de los espivos, por ejemplo. Qué bien. No tengo tantos alentarios. Sí, tienes ahí mascotas. Tengo un perro, tengo un loro, tengo este, un ganso también, un padre. Ahí está el loro. Ahí está, sí. Lo llamaste. ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? Sí, mi loro se llama Ricardo. Qué bien, qué buen nombre con un loro. Le decimos Richie en loros. Bien. ¿Tiene el perro? Mi perro se llama Cody. Buen nombre, buen nombre me gusta. Con flow, con flow. A ver, está bien ahí, ¿no? Como que te dan... Está bien. Sí. Genial, genial. No, mira, ya son los cuartos, rápido, ya estamos casi llegando a la charla. No sé si tienes algo que le quieras comentar a la gente, que te haya quedado, como quieras, como quieras. No sé, darle toda la vibra al mundo y pedirles que sigan respetando la cuarentena, que acaten las normas de seguridad, que es algo pasajero, que tarde o temprano se va a terminar, pero que tenemos que ponerle ganas, ¿no? Tenemos que darle duro, tenemos que hundirnos como sociedad, como familia, como ciudadanos, y nada, aguantar un poco más, que ya se termina, y cuidar a los que tenemos en casa, cuidarnos a nosotros mismos, y nada, estar ahí. Bien, termina. La última, la última. Hermano, fue buenísimo, fue una experiencia súper, súper chévere. Conocer a Asesino y a lo largo de este pario fue muy bueno, hermano, porque como, bueno, como es asesino, ¿no? Que es asesino, entonces uno lo ve como que súper grande, ¿me entiendes? Como que, no, este tipo en pedo me va a hablar, no me va a dirigir ni la palabra, por último no me va a mirar, hermano, pero como te dije, fue hermoso, porque llegué, y Asesino me saludó como si fuera una persona, no me dice así. Gracias, él es físico, él es capaz. Sí, hermano, compartíamos con él, hablábamos, conversábamos, a veces hacía bromas, etcétera, y ese tipo de cosas, hermano, fue genial, 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 genial. Bien, bueno, una linda negra, tanto, perfecto. Sí, hermano, es una, para mí, Asesino es una persona increíble, o sea, como persona, como artista, como batallador, es una persona increíble, hermano, es súper humilde, es una persona con muchos valores, entonces, por algo, bueno, por algo que es el mejor de la historia, verdad, es como un tipo, genial. Bien, 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 bueno, es un gran final para la charla, y terminar con Asesino siempre está bueno, siempre está bueno. Qué hermoso. Nada, eso entonces, le mandamos un saludo a Ricardo, a él, Lorito, sí, y nada, nada, te agradezco mucho, te agradezco la pregunta, y nada, muchos éxitos, cuando arrancas, vamos a terminar, muchísimas gracias, hermano, un saludo para ti, espero que todos estén bien por allá, para muchísima buena vibra, y nada, bendiciones, absolutas, y bueno, cuídate mucho, espero que estés bien, muchísimas gracias por la oportunidad, a la gente también que se conectaba, muchísimas gracias, nada, estuvo súper chévere, me sentí bastante cómodo, y mucha vibra también. Bien, gracias, gracias Litsen, ya, ahí, vamos despidiendo, nos vemos, nos vemos. Dale, hermano, cuídate mucho, nos estamos viendo. Igual, ahí va, ahí sale, sale Litsen, un crack, ¿no? Teníamos una de las primeras charlas pactadas para el viernes, no pudo estar, le decimos hoy, pero bien, se ha predispuesto, ahora sabemos que tiene mascotas, tiene un perro, un loro, no está mal, para hablar sobre esto, New Era, adivinen qué tengo mañana, a New Era, mañana viene New Era de Perú con nosotros, y no nos queda mucho más, no nos queda mucho más, ni Freestyle, ni Jurados, así que estén atentos, porque va a haber sorpresas seguramente en estos días, y ya para la semana que viene. La liga arranca en julio, así que en una semana, dos semanas, ya estamos ahí pendientes, y vamos a hacer todo lo posible para, nada, para estar con los protagonistas. A Guito, Guito me gustaría, voy a hacer todo lo posible para acá, para que venga Guito, pero mañana, New Era, estén atentos, a partir de las 15 horas, mis redes, yo soy Julián Mastrangero, si buscan ahí en el Vibro Argentina, aparece Julián-Mastrangero98, ahí está todo. Entonces, nada, los veo mañana, los veo el día que se vienen a conectar, mañana con New Era, los dejo con Litsen, modo Zen, el cypher. Chau, chau, chau. A las 15 horas, 15 horas Argentina, una hora en Perú, y a las 2 en Chile. Ahí va, dejamos con Litsen, Moera, muchas gracias por estar, muchas gracias. Aquí ahora, las 15 horas. Ahí lo, no sé si lo puedo escribir. Un abrazo. O sea, flow. grande. Ahí va, termina la canción, finalizamos el vivo. Estamos cambiando el panorama. Estamos cambiando el panorama.